26 números de la camiseta De los solos en el sector para la empresa No quisieron que mis famas perdonan Ya les quieren poner precio a mi cabeza No se va a poder Mis zancudas en mi pichón acondida Y ese viejo de salgan siempre me cuida Con la luz encima y me para la defensa Esta urna para cualquier tipo de ofensa No soy cargazón El chero que me pasa por chula brisa Y también me dieron los bolsos del cielo Con el amor de mi parecita Con mi esposa el rey más me ha nacido Cuando me apoyó La historia es muy larga El papel es muy corto Como una tandaña que no me dio loco Al ser de los piedros que no se va a poder Cuando yo le encuentro un sonido al cojón Para el compadre Y para el rey más me ha nacido 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 Gracias por ver el video.